Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy te mostraré cómo desactivar las búsquedas de tendencias en Google Chrome. Para eso, si deseas seguir mis instrucciones con mucho cuidado, primero vaya a su navegador entonces tienes que buscar Google. Convien, vaya a ese sitio web en particular. Ahora puede ver que las búsquedas de tendencias han aparecido y hay un botón de tres puntos justo al lado del botón de búsquedas de tendencias. Haga clic en él y luego haga clic en la opción de configuración. Ahora habrá muchas opciones. Tienes que desplazarte hacia abajo hasta que encuentres autocompletar con búsquedas de tendencias. Puedes ver que está seleccionado como mostrar búsquedas populares de forma predeterminada. Tienes que hacer clic en para no mostrar búsquedas populares y eso es todo. Clic en dejar luego desplácese hacia abajo hasta la parte inferior y luego haga clic en guardar. Haga clic en aceptar y eso es todo. Puedes ver que ya no hay búsquedas de tendencias aquí así que así de fácil puedes hacerlo. Si este tutorial te ayudó a que te gustara este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.